Las madres de familia de la institución educativa Santo Domingo de Guzmán se pronunciaron al respecto de irregularidades que se han originado, como el cambio de uniformes tanto escolar como el de las olimpiadas, el desayuno caliguarma que no están de acuerdo, por ser un horario demasiado temprano. Asimismo, indicó que la papa fue elegida sorpresivamente. Por último, solicita al director Edilberto González convocar a una asamblea para tratar los temas mencionados, que de una u otra manera están afectando a los educandos. Acá nosotros, la molestia de los padres de familia de acá del colegio Santo Domingo, bueno, sí, la papa no fue elegida por mayoría. Como le dije, la reunión de papa se hizo virtual. Yo estuve en esa reunión en la cual no le eligieron a la señora Milenka, o sea, por votación, simplemente le hicieron a la señora. Como nadie se aceptaba el cargo, le hicieron a la señora que acepte el cargo. Ella aceptó. Ahora nuestra molestia es que el director no da la cara. Él solamente dice que entra una madre. Una madre de familia a hablar con él. Y no es así, porque todas queremos reclamarle. Y más que todo, que él nos informe, porque hay muchas irregularidades acá. Han cambiado el uniforme, no nos han dado informe, o sea, no nos han invitado, o sea, no nos han convocado a la reunión para una licitación. Claro, no nos han informado. Aparte empezó Caliguarma. Hay niños que no lo toman el Caliguarma, y nosotros tenemos que pagar dos soles cincuenta semanal para que le den, pero hay niños que vienen tomando el desayuno. Claro. Y queremos que el director salga, que dé la cara, que venga acá afuera, porque nadie, o sea, queremos hablar con él, queremos que él salga. Para que aclare las cosas como decía. Claro, vamos con la otra madre también para ver su punto de vista, señora. Sí, el día de ayer también nos habíamos reunido acá, el director nos salió. Estuvimos a las ocho y media de la mañana, nos salió. Ahorita nuevamente. Nosotros nuestra queja es que... ¿Cuál es la incomodidad más de usted? ¿Cuál es lo que usted es más reclamado? Él no informa nada, todo viene ya, él impone, dice, ¿sabe qué? Esto se cambia, esto va a haber... Debería él primero comunitarlo a los padres. Claro. Yo una vez le dije... ¿Y con la PAFA usted se ha tenido una reunión para que ella tenga un informe? Porque es parte de ellos. No hay, yo siempre le he pedido a la presidenta, pero él dice que no le da autorización el director de hacer reuniones acá. Años anteriores se hacía la reunión acá, en las tardes. Teníamos información de todo, hasta los aniversarios del colegio se realizaba acá. Ahora este director lo va y lo hace por su tío, como si el colegio fuera por su tío. Entonces, tenemos muchas molestias. Aparte, por ahí dicen algunas que les contestan mal, ¿no? Entonces, queremos que el director salga a hablar, nos dé información de todo. Aparte, el colegio, como ya se va a informar, que nos dé también explicaciones. ¿Quiénes van a estar en todas las ventas de acá? Muy bien. Nosotros, para bien de nuestro colegio. Claro. A ver, señora, frente a su punto de vista también sobre este tema, en la cual queremos, pues, que la presencia del director va a ser fundamental para ustedes. Buenos días. Claro, yo ahorita lo que yo quiero es que se convoque a una asamblea para que los padres puedan, él darnos a conocer qué se va a hacer todo. Por ejemplo, ahorita dicen hasta la insignia se va a cambiar y nosotros no sabemos. Desconocen todo esto. Claro. No tenemos ninguna reunión. El año pasado ha sido ya presencial, vuelta a gran y no tenemos ninguna reunión. Bueno. Vamos a continuar con las madres que están acá, pues, a la espera del director. Y esperemos que estos casos sean resueltos. Señora, buenos días. También su molestia, seguramente, por estos temas. Bueno, sí, queríamos nosotros que convoquen a una asamblea de padres de familia para que cada padre podamos hacer, también podamos... Hacer escuchar su voz. Claro, nuestro reclamo. Y también que dé la cara el director, porque nosotros acá hablamos y queremos que salgan para decirle, ¿no?, lo que no nos gusta. ¿Cómo van a hacer el cambio de un informe de buenas a primeras sin... Sin tener un conocimiento de ustedes. Nada. Ya, y teniendo el uniforme anterior, ustedes vuelven a hacer un gasto. Bueno, hay madres que han comprado dos, tres, tienen dos, tres polos, chores para los niños. Y de buenas a primeras nos dicen que lo van a agarrar y lo van a cambiar, ¿no? Es así. Y la... Yo creo que tiene que haber una reunión de padres de familia. ¿La presidenta de la Pafa los ha reunido a usted? Nada, nada. Bueno, todos dicen que ha sido virtual, pero después presencial, ninguno reunió. Muy bien. ¿Usted, señora, también, de repente, su punto de vista sobre este tema? Buenos días. Bueno, yo quisiera que convoquen a una reunión para poder saber todos los padres qué cosas nos dicen. Porque no sale. Claro. Queremos hablar con él y no sale. ¿Y hasta cuándo vamos a estar así con los niños? Hacen un informe, Caliguarma, no nos informan, dicen lo que ellos no más quieren, pero es así, deben salir y hablar con los padres de familia. Claro. Y que se convoquen a una reunión. ¿Usted está de acuerdo que se dé ahí a Caliguarma acá en el colegio? Porque ya, pasado la pandemia, vuelve toda la normalidad. No estoy de acuerdo. Porque, no, ya cada niño viene tomando su desayuno. Más demora, pierde el plazo. Claro. Justo, sí, para los niños. Muy bien. Vamos con la palabra, madre, para que nos dejas punto de vista también. Seguirá, igual, las coincidencias, ¿no?, de este momento que está viviendo el Santo Domingo. Buenos días. Sí, el tema es de que no se convoca una asamblea. El director está haciendo prácticamente lo que quiere. El tema del uniforme, igualito. Mi niño primer grado, le he comprado un uniforme nuevo y ahora a mitad de año nuevamente otro uniforme que he comprado. El tema de Caliguarma, no mismo. Ayer, este, se han quedado varios niños, no ha alcanzado el Caliguarma para todos. Entonces, y esos niños de repente han venido sin desayuno y se quedaron sin el Caliguarma. Y no es así. Sí, que falta una coordinación, me parece, ¿no? Claro, falta coordinación. Y lo peor es que el director, antes de atender a alguien, pregunta para qué. Entonces, él debe atender a todos. No es así. Entonces, queremos nosotros que se convoque a una asamblea. Claro. Para que todos los padres den su punto de vista, porque él no quiere recibir en grupo, uno por uno. Entonces, no es así. Entonces, esperan ustedes una convocatoria de una asamblea para poder hacer saber todas las necesidades. La PASO también haga su trabajo, ¿no? Porque ellos deben mandar un documento. No es que el director no quiera, no quiera, ¿no? Ellos tienen que mandar un documento y solicitar una asamblea de padres. Gracias. 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 Gracias.